...executiva en estos seis años de festival, dicen presente aquí en Facundo Quiroga, en esta primera noche de la sexta, de la sexta jornada de aquí, Roaca el Campo. El tecno, el power, con la gente de Rister. Gracias, Aide. Aide y los clavos. Clavos. Ah, los de ahí. Una nueva banda. Aide y los clavos. Aide y los clavos. No hay que cerrar los ojos y la boca, y el sangre en la bandera y el cruz de la paz, porque en el mundo rojo sangre hay cosas, que en el orgullo nacional encajan. Hay que encontrar en el mundo el punto de vivir, y chantajearlo con destino y tacto, para que crezca nuestra loja es pedir, no lo de la vez que actuar en el ingenio como SISAN. SISAN. Si están Si están Hay tanto gracia en mi calidad Con las fichas de otros apostadores Guardar en ganas de seguridad La paranoia de los grandes ganadores Hay que saber entretener a burguesías Con relojes, paisajes, chocolates Hay que saber tejer muy bien la hipocresía Con la vestida de la calma Bueno, con la de escomosita Fichas 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 Queremos agradecer sinceramente de corazón a Jaqueca, a Néstor, a Marcelo, a Agustín, que se sumó ahora a la organización, a ID, por esto que es impresionante, que es increíble que en un pueblo de 2.357 habitantes, no sé si alguno se mudó desde que... Nació uno recién. En esa cifra, 2.358, se genere una movida tan importante y que llegue a todas partes del país, porque esto se está escuchando y se está viendo afuera también. Un gigante de barro Con la palabra mágica en la gente, descerebrado y sin alma, es la verdad o la muerte. Arcilla y carne, acero y piedra. Un ataúd en el ático, puede oler a la vida en un instante, secar el lodo inerte y regresar al ruedo. Arcilla y carne, acero y piedra. El golem El golem El golem El golem El golem Arcilla y carne, acero y piedra. Arcilla y carne, acero y piedra. El golem Sin hacer nada más que mirar. Oye, estos cables. Por eso uso inalámbrico, que vos tenés que estar sin cables. Che, aprovechamos las circunstancias para darle un aplauso enorme a la gente de Quiroga y para darle un aplauso enorme a la gente de Jaqueca que organiza todo esto. No está bailando ninguno acá, eh. Mirá, cuando vinimos la primera vez, es el rock al campo. Y han pasado muchos años y ahora es todo esto. Che, así que un aplauso de nuestra... Ustedes, la verdad. Un golazo que haya un pueblo tan, tan rockero y que se banque un festival así como esto. Y que haya gente como Jaqueca. Nosotros vemos tantas bandas que se quejan porque el guitarrista se mudó a 40 cuadros. Y estos pibes acá en el campo, haciendo una terrible banda, súper profesional. Y sonando como suena Jaqueca y haciendo este festival increíble. Muchachos, uno de los mejores festivales de la Argentina. Un aplauso, nos damos entre todos, che. Acá me dicen que les mando un saludo a Martínez de Hoz. Y al pueblo. ¡No, che! Batido, flash y la gimnasia, jazz. Me viene modelando. A las seis, kung kung, maya prima luz. Y siempre el mismo mambo. El ochenta es hoy. El noventa es ayer. El dos mil tal vez mañana. Esto ya pasó y pasará otra vez. El reloj no tiene alarma. Doctor Ahorro. Me recetaron. Un reto ochenta. Por cada metro cuadrado de fiesta. Doctor Ahorro. Me recetaron. Un reto ochenta. Por cada metro cuadrado de fiesta El doctor ahorró Me respetaron Por cada metro cuadrado de fiesta Doctor ahorró Me respetaron Por cada metro cuadrado de fiesta La iglesia flujo al sol El bici volador Limado por el vicio Fantasía grande Teta artificial Con cero sacrificio Ya puse el caser El doctor in verse Bajemos en la calle Celebremos que 2110 Se repite un siglo antes Doctor ahorró Me respetaron Un retro ochenta Por cada metro cuadrado de fiesta Doctor ahorró Me respetaron Un retro ochenta Por cada metro cuadrado de fiesta Doctor ahorró El doctor ahorró Me respetaron Un retro ochenta Por cada metro cuadrado de fiesta Por cada metro cuadrado de fiesta Doctor ahorró Me respetaron Un retro ochenta Por cada metro cuadrado de fiesta Por cada metro cuadrado de fiesta Por cada metro cuadrado de fiesta Doctor ahorró Lo necesito Lo necesito Y usted no lo tiene en venta Lo necesito Ahora que hago Doctor ahorró Un retro ochenta Por cada metro cuadrado de fiesta Doctor ahorró Me respetaron Un retro ochenta Por cada metro cuadrado de fiesta Por cada metro cuadrado de fiesta Doctor ahorró Me respetaron Un retro ochenta Por cada metro cuadrado de fiesta ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! Vamos a hacer una canción Acá estos chicos nos están pidiendo la púa Antes mismo de que tocáramos Lo cual es imposible Porque si no, no podemos tocar sin la púa Entonces primero tocamos Y después tiramos la púa Si no, ¿cómo tocamos? No sé Ah, es que vivo Esta canción Sí Ah, vas a hacer soja Me hicieron un pequeño cambio Por eso tengo que subir Disculpen Esta canción habla del campo Sí Mirá, mientras solucionamos Un pequeño inconveniente técnico Que tenemos acá arriba del escenario Que ese inconveniente técnico es este Cuando estábamos viniendo para acá Nos cruzamos con la gente de Monsanto ¿Viste? Y le preguntamos a veces Vamos a regalar un poquito A veces tenía Alguna yerba para fumar Y nos dio esto Que nos dijo que era un chullito Que crecía Y mirá cómo creció Que con esto hacen ese espanto De milanesa de soja Que te da de comer tu mujer en tu casa Que es una cosa Pero horrible Esa me la dio uno Que trabajaba en Monsanto Acá al toque Así que imaginate Si tienen una cosa así Imaginate las margaritas Cómo quedan las vacas Así que desde acá Del roca al campo Le decimos no A la soja tangénica Le decimos no A los agroquímicos Le decimos no A que envenenen el campo Loco El campo Nos da de comer De hace muchísimos años Cosas ricas Como la milanesa Pero no de soja Que es horrible Esa no Si a los agrocomicos No a los agroquímicos ¿Estás? ¿Sí estás? Ahora después voy a regalarle plantitas a todos Vamos con la gente de Monsanto Le vamos a regalar plantitas a todos A vos te vamos a regalar una plantita A ver, a ver, a ver, a ver Las marcas, vamos ¡Hey! Soy mono, loco Soja atrás Soja tan cédica Soja atrás Soja tan cédica Soja atrás Cédica Soja atrás Soja tan cédica No, 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 no. Soja trans Un pie de resistencia a nervisidad y sequía Campos pobres, dueños ricos, nadie engorda por el ojo de la voz Socatrán, Socatrán Cénica Cénica, Socatrán, Socatrán Cénica, Socatrán Socatrán Cénica, venocidio ambiental Millones de hectáreas, venocidio ambiental De millones de hectáreas Socatrán, Socatrán Cénica, Socatrán Socatrán Cénica, Socatrán, Socatrán Cénica, Socatrán Socatrán Cénica Muchas gracias, tómate la regalo a vos Nuestro quinto Roca al Campo viene complicado, les comento Pero no nos importa nada No hay idea Por supuesto No hay idea No hay Dean Todos sabemos que tu sombra se negró Sobre lo que dejas El circo que montas alrededor de mis defectos Me haces sentir incapaz de alcanzarte Sin embargo a pesar de eso Tengo necesidad de buscarte Y estar en tus cosas Y estar en tus tiempos Y en tus anhelos Aunque yo bien sepa que Sos mi kriptonita Mi punto falta Mi estado mortal Mi verdadera demanda Mi anaconda de atrás Mi infierno final Mi pesadilla más real Cuando sos negativa Y tratas de que se haga Solo lo que querés Más lográs que yo te siga Aunque me rechazas cotidianamente Tal vez sea por eso Que necesito desarte Y anular tu exigencia Mi fanatismo Y nuestra sorpresa Aunque yo bien sepa que Sos mi kriptonita Mi punto falta Mi punta falta Mi estado mortal Mi enredadera de maldad Mi enredadera de maldad Mi infierno final Mi pesadilla más real Y te vas y te escapas Y me miras Y me callas Solo me hablas Para retarme Y te reís Y te escondes Y me agarras Y me dejas Los dedos En el marco De la puerta ¿Qué acaso Un día Cierres Y el golpe Calla El grito De tu conciencia De tu criterio De tu sordera Igualmente Siempre sabré Sos mi kriptonita Mi punto falta Mi estado mortal Mi enredadera de maldad Mi anaconda ¿Qué tal? Mi infierno final Mi pesadilla más real Sos mi kriptonita Sos mi kriptonita Sos mi kriptonita Mi anaconda Mi anaconda Mi anaconda Sos mi kriptonita alimentos no pedecederos, che, pasen y dejen algún alimento allá a los chicos que están en la plazoleta allá al costado, vamos a dar un aplauso también grande a los chicos que están haciendo toda esta cosa benéfica 10 bandas hoy, 10 bandas mañana 3 bandas el domingo la verdad impresionante, piensen que esto es muy difícil organizar en cualquier parte de Argentina y es buenísimo que pocas personas puedan haber llevado adelante esto que empezó en el 2002 nosotros en el 2002 no vinimos vinimos en el 2003 por primera vez pero hemos visto como fue creciendo el festival desde que se hacía ahí adentro a todo pulmón ahí tratando de coordinar todo entre varias bandas, etc como fue avanzando en 2004, en 2005 y bueno el salto después de todos estos años que no se hizo, el año pasado que estuvo buenísimo, hoy con dos escenarios uno enfrente de otro el año que viene seguramente con el auspicio de YPF 7up o tal vez se llame no sé Kirolak también tenemos Kirolak sí tal vez se llame así este ojo Néstor Agustín ojo con el franchising del festival Kiropalooza se viene el año que viene Kiropalooza ah, se viene Kiropalooza vamos de vuelta con las palmas es muy fácil miren eso Kiropalooza no hay luna no hay sol no hay puente de luz ni calor el cielo bajo su telón y en la tierra se terminó la función no hay nada de y por qué vivir no existen Pilar de París no hay línea y dicen ligas no hay normas para evacuar la noche es pesada que hará vida más intensa y otro estilo de belleza son fanáticos del cuarto de luz y en el oscuro un deseo del futuro el paroxismo del consumo se detiene con el corte de luz no hay luna no hay luna ni sol rugido en el calle con un nido por el descontrol amigos en la destrucción no hay nada no hay nada que hacer en los tres salvaje otra vez me he visto y si me voy a matar me voy a matar me voy a matar se detiene con el corte de luz corte me voy a matar la y si voy a matar La dicha que está hacia la vida más intensa y otro estilo de belleza, soy fanático del corte de luz Y en el oscuro, tu vesperín del futuro, el paroxismo del consumo se detiene con el corte de luz La dicha que está hacia la vida más intensa y otro estilo de belleza, soy fanático del corte de luz Y en el oscuro, tu vesperín del futuro, el paroxismo del consumo se detiene con el corte de luz Corte de luz Corte Gracias Che, mirá, este Vamos a darle un aplauso enorme a Agustín Que está acá atrás, escondido No quiere salir, pero es responsable De que las bandas salgan horario Responsable de que la gente esté en el horario Que tiene que estar Eso no sé si habla bien de él, porque nosotros salimos como media hora tarde Y es de la herencia Zabaleta Lo cual no es poca cosa No sé tampoco si es bueno eso Vamos a contar bien Uno más uno diez Es el veneno de la soberbia del genio El que se quiere dudar No cae la víbora, el ángel de la ciencia Y nos explica por qué el número tienta Uno más uno diez 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 Uno más uno Estilado en un diamante del que se puede crear la fruta dulce del árbol de la ciencia Nos asegura que todo está al alcance Uno más uno diez, más uno once, más uno cien, será lo que debo hacer Uno más uno diez, más uno once, más uno cien, será lo que debo hacer Uno más uno diez, más uno diez, más uno cien, será lo que debo hacer El arroz nos pertenece en esencia y en el fondo Uno más uno diez, más uno once, más uno cien, será lo que debo hacer Uno más uno diez, más uno once, más uno cien, será lo que debo hacer El árbol de la ciencia 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 Gente, nos vamos con este último tema Muchas gracias a todos por estar acá Muchas gracias a toda la gente por hacer el aguante Por venir de cualquier otro lado Por venir de Martínez de Oz, de Smith, de Moctezuma, de 9 de Julio, de Pehuajó, de Carlos Cazares, de Carlos Tejedor, de Lincoln, de 25 de Mayo Y de todos esos lados Vos sabés que el otro día, vieron que fueron las fiestas Nosotros nos acordábamos Yo tengo una tía Que es una tía bastante jodida Que te regala calzoncillos Te regala medias para Navidad Que compra ahí en Poirredón Viste, ahí en el centro, en el once A mí me regaló un cable Te regaló un cable Andaba para el orto el cable que te regaló A ella Vos sabés que esta tía que tenemos Que nos regala calzoncillos Y nos regala medias Nos dejó un trauma Por el cual tenemos que andar yendo y viniendo Yendo y viniendo Del psiquiatra todo el tiempo Y por eso le dedicamos esta canción Que se llama Turra Y cada uno se la dedica a la tía Que tiene que le regala medias Le regala calzoncillos para Navidad Ahí ya no nos metemos Te regala un cassette Cada uno se la dedica al que quiere Un cassette de Abba Me regaló una vez mi tía Esta que es bastante jodida Así que, bueno Le dedicamos esta canción Y cada uno se la dedica a la turra que quiere Y que le regala una cosa horrible Anteayer Muchísimas gracias gente Richter ¡Gracias! 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 Casta, virgen de algodón, inocente rosa de cardín, muñequeca cruel del Mazapel, reluciente florcita de tul. Histérica, reprimida, víctima, la recurrente y dura. ¡Dura! ¡Discencia de ponte a dejar, caprichosa reina del hogar! ¡Como un hombre frágil metrista, que no asoma aún del castarón! ¡Despótica, compulsiva, fremática como la muerte y dura! ¡Dura! ¡Dura! ¡Despótica! ¡Como un hombre frágil metrista, que no asoma aún del castarón! ¡Dura! 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 gustará? ¿No quedará muy traumado después de esto? Chicos, gracias por estar un año más con nosotros. Muchas gracias, Aide. Aide duerme con nosotros, así que imagínense pobre lo que le espera. Muchísimas gracias, Giroga. Muchísimas gracias a todos. Un aplauso enorme a Jaqueca, que organiza todo esto. Ay, Dios. Acá piden que le tiremos los monitores, los micrófonos. Espero que no quede traumado. Estoy con el regalito, bueno. Acá piden que tiren Aide. No, no que me termino de esclavar toda. Hola, 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 hola. Sí, chicos, ¿saben qué les cuento? Tengo una linda noticia para dar, porque nos están mirando desde internet y como llegamos a todo el mundo, hay una personita muy especial que conocemos Mafferetti Sociedad Anónima. Mafferetti Sociedad Anónima te ofrece los mejores precios en línea hogar, muebles, agro y herramientas. Marcas como VGH, Panasonic, Sony, Toshiba, Filtros Men y Pesasilo, Black & Decker, The World y Bosch, Mafferetti Sociedad Anónima respaldan su vida. Visítenos en Casa Central Nuevo, Sucursal Junín y Sucursal Quiroga en Avenida Chacón 453, teléfono 491546. Combustibles Quiroga de Jorge Oscar Salomón, Avenida General Quiroga y 12 de febrero, teléfono 02317491057 Facundo Quiroga e-mail jorgeosalomón arroba hotmail.com Mil Mercados Principios de Román Mortarini fiambres, lácteos, verduras, gas y mercadería en general, alimentos frescos todos los días, La Rioja sin número, teléfono 02317491330 Facundo Quiroga Carlos A. Seyredos y Asociados Avenida Chacón 335, Facundo Quiroga Telefax 02317491055 02317491011 E-mail cash arroba redquiroga.com.ar No te quedes con cualquiera, elegí lo mejor. Destacate con Slash Producciones Audiovisuales Organización de Eventos Contactanos 0231715504529 E-mail slashproducciones arroba hotmail.com.ar Slash Producciones Facundo Quiroga Acontecimientos Acontecimientos Únicos Como ese momento que tanto esperaste vivir. TAMEX 2 Materiales Eléctricos Instrumentos De medición Motores Eléctricos Automatización De portones Iluminación Avenida Aguadi Sociedad Anónima De Esteban Carretero Teléfono 02345 1565 1854 Facundo Quiroga Transporte de cereales y oleas quinosas Facundo Quiroga Viajes de corta y larga distancia Contamos con cargadoras Calle San Juan sin número Teléfono 02317 491 409 Celular 02317 15 40 9024 Facundo Quiroga E-mail jmhernandes55 arroba hotmail punto com punto a Cooperativa Agrícola Ganadera Limitada de Ascensión Planta de acopio Venta de insumos agropecuarios y servicios de seguros Medicina privada y turismo Carlos Arturo Cabral ccabral arroba cop ascension punto com punto ar sucursal Quiroga 2353 15 41 6037 Música 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 Gracias. 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 Ahora estoy hablando por mí, ahora estoy hablando de otro lugar, y cuando se desnuda la tarde, vuelo y entonces con ella me pongo a bailar. Me voy, ya me voy de acá, el dolor me lleva el alma de una corrida, y el cuerpo se me estremece, mi mordón desaparece. Y ya está el monitor del bajo. Acá un poquito el bajo en el monitor, por favor Claudio, y un poquito más de vos. Y ahí arrancamos, ¿eh? Y aquí nuevamente la gente de 9 de julio, por supuesto que no puede faltar. ¿Hay gente de 9 de julio por ahí? No, no se escucha, che. ¿Trajeron la hinchada? Bueno, la gente de Reservado, gran campeón, aquí en Rock al Campo, en la primera noche de festival. ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! Dejate llevar por la corriente, para ver la vida florecer, y si te falta algún ingreso, un ingrediente, para verla crecer. La esperanza y la ilusión, son agüita y un rayito de tu sol. Crece fuerte tu raíz, tierra adentro, tierra afuera, el corazón. ¡Vamos! 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 Lleguen todos los colores que en tus hojas tiña el mes de abril Tómalo que el sabio viento trae de un horizonte carmín Un futuro y un aroma a verde hierba y rojo vino en tu interior Un fuerte tallo que no podrán romper el miedo, la arrogancia y el dolor Lleguen todos los colores que en tus hojas tiña el mes de abril Tómalo que el sabio viento trae de un horizonte carmín Un futuro y un aroma a verde hierba y rojo vino en tu interior Un fuerte tallo que no podrán romper el miedo, la arrogancia y el dolor Tu camino es como vos, quieras que se torne tu destino Las piedras que encontrarás serán eso nada más o pueden ser los cimientos de tu jardín Seguimos acá en Roca del Campo en lo que es el festival, el sexto festival de Quiroga Seguimos con toda la fiesta, viviendo, disfrutando lo que es este festival hermoso que tiene el pueblo Y hace años ya que se vive Ahora estamos con los chicos, los muchachos de Richter Ya conocidos en el pueblo hace años que vienen Y bueno, preguntarles, ¿qué sientes y hace parte de la casa de lo que es Facundo Quiroga? De lo que es este festival, compañeros de Jaqueca y todo el pueblo quiroguense La verdad que es como tocar en casa, porque realmente son muchos años que venimos Desde el 2003 que no nos perdemos un rock al campo Y la verdad que para nosotros es un, digamos, es un sentimiento muy fuerte Porque la gente nos recibe muy bien Nosotros, la verdad, nos inspiramos mucho más para tocar acá que en muchos otros lados Entonces, viste, se ida y vuelta con el público, siempre está muy abierto Ya conoce mucho los temas y todo, la verdad es un momento mágico Nosotros vinimos, tocamos hoy, nos quedamos hasta el domingo viendo el resto de las bandas Me parece que hay que apoyar toda la movida Me parece que es muy valorable Nosotros venimos trabajando en forma independiente, autogestionada hace muchos años Y valoramos mucho todo el esfuerzo que hace una banda como Jaqueca Para montar una cosa así Y conocemos bastante desde adentro Todos los intríngulos y de todo lo que cuesta hacer esto Uno lo ve, digamos, viene el público, la gente que lo ve en los medios Todo y tal vez no percibe todo el esfuerzo y todo el trabajo Y la verdad que eso tiene un valor enorme Sobre todo partiendo de un lugar que se trata de un pueblo chico Donde realmente la infraestructura era muy limitada Y realmente desarrollaron una cosa increíble Eso mismo te iba a preguntar Ya que ya que estás desde el 2003 vienen participando de Roca Campo La infraestructura, el cambio del evento Jaque se busca, ya que se hace tres días Esta es la primera vez que se hacen tres días seguidos Y se busca seguir andando Y es cada vez más grande y más conocido ¿Qué cosas le ven mejor y qué cosas le incorporarían a lo que es este festival? Ya que todo mejora y cada día es mejor con perspectiva Sí, bueno, a mí me parece que está un lujo Está muy bien desde el sonido, las luces La grilla, que la grilla todos los años es interesante Eso está muy bueno Siempre fue interesante Desde el primer festival siempre fue sorprendente La gira, los artistas de distintos géneros dentro del rock que vinieron Y que siguen viniendo Y bueno, el hecho de que esta vez tenga tres fechas Es un golazo por él Y que cierre la mancha de Rolando Una banda con tanta trayectoria La verdad que es un lujo Bueno, Gustavo, ahora me presento Yo soy usted aquí, Palazzo Y ya metiéndonos en la historia de la banda Ustedes ya saben bastante que vienen a Roca Campo Pero viste, por ahí hay gente que todavía no los conoce ¿Qué me puede contar de tu historia? ¿Cómo surge esta banda? Bueno, Rister existe desde el 99 Tenemos cinco discos Estamos con el disco de remixes del quinto disco Que se llama Transformados El disco de remixes porque Nuestro disco se llama Transformador Y era un disco doble Del cual, porque somos muy terriblemente turros Hicimos además un disco de remixes O sea, es como un disco triple Es como el salmón, pero le falta una aleta Es como un salmón, así como raro Y bueno, presentando eso Temiando un disco nuevo O sea, somos como bastante prolíficos Y bastante hinchas con el tema Nos gusta todo el tiempo estar apostando a cosas nuevas Y hacemos esto que nosotros le llamamos Electro Rock Para ponerle alguna etiqueta Pero que es una mezcla de electrónica con rock Utilizando los colores que tiene la música tecno Que tiene la música electrónica Mezclada con una banda de rock Con lo que es una banda de rock Con su concepto básico de batería, bajo, viola Bueno, y ese producto es Richter Seguir comentando y decirles a ambos Ya que vienen tocando acá Si tienen alguna fecha hacia el futuro A ver el sexto CD o alguna fecha de ese futuro De algún festival para promocionarlo entre ustedes Nosotros ahora estamos en enero Haciendo una gira pequeña por la costa Vamos a estar tocando en San Bernardo En Pinamar En San Clemente del Tuyú En Santa Teresita Entre el 23 de enero Después vamos a estar tocando acá Más o menos cerca en Mercedes El 13 de febrero Y bueno, estamos programando más fechas para adelante Este va a ser un año un poco más raro Porque estamos trabajando en un disco nuevo Entonces bajamos un poco el ritmo de shows Que veníamos teniendo Pero la verdad Nosotros somos una banda que siempre está Tratando de hacer cosas y de generar movida Entonces venimos de un año bastante intenso Donde sacamos un disco de remixes Sacamos un video nuevo El tercer corte del último disco Hicimos más de 40, casi 50 shows Entonces venimos con un año muy intenso Y ahora estamos tratando de Encerrarnos de alguna manera A armar un disco nuevo Porque si no es muy difícil Estar trabajando en tantas cosas al mismo tiempo Pero la verdad estamos Estamos muy contentos Con haber podido cerrar el año acá La verdad es increíble Por eso mismo agradecerles Estar de nuevo en el pueblo Más que nada Como todo el pueblo creo que dice Que creo que pide Y los conoce Y le agradece hace años ya que están acá Nada, de volver Y que esperemos volverlo a verlo El año que viene Y por muchos años más En lo que es rock al campo Y que sigan trayendo su música Y disfrutando de lo que es el verdadero rock Muchísimas gracias Seguimos Ya están tocando los chicos